A medida que nos adentramos en las historias de estos actores, desde Robert Downey hasta Danny Trejo, he aquí 15 historias de las luchas humanas que se esconden tras sus personajes públicos. Número 15. Robert Downey, Jr. Hollywood no es ajeno a las historias de redención, pero pocas son tan convincentes como la de Robert Downey, Jr. Nacido el 4 de abril de 1965, Downey comenzó su carrera como actor muy joven. Demostró un inmenso talento desde el principio, ganándose elogios por sus papeles en películas como Menos que Cero y Chaplin, por la que recibió una nominación al Oscar. Sin embargo, la prometedora carrera de Downey dio un giro al caer en la drogadicción. Sus problemas de abuso de sustancias empezaron en la adolescencia, cuando su padre, el cineasta Robert Downey Jr., le introdujo en el mundo de la marihuana. La experimentación del actor con las drogas se intensificó con el tiempo, lo que le llevó a una serie de problemas legales. El primer arresto de Downey se produjo en 1996, cuando fue detenido por exceso de velocidad, y las autoridades encontraron heroína, cocaína y un arma de fuego en su vehículo. Ese mismo año fue detenido de nuevo tras ser encontrado desmayado en casa de un vecino. El abuso continuado de sustancias y las repetidas detenciones le llevaron a la cárcel. Downey pasó casi un año en el Centro de Tratamiento de Drogodependencias y Prisión Estatal de Corcoran, California, entre 1999 y 2000. Su estancia en prisión estuvo salpicada de momentos de reflexión que más tarde describió como un punto de inflexión en su vida. Tras su puesta en libertad, Downey se enfrentó a importantes retos para reconstruir su carrera. Se le consideraba un riesgo debido a su historial de abuso de sustancias y problemas legales. Sin embargo, con la ayuda de amigos y aliados de la industria, volvió a encontrar trabajo. Su papel como Tony Stark en Iron Man, en 2008, marcó la verdadera resurrección de su carrera. Las películas del universo cinematográfico Marvel fueron un fenómeno mundial, y la actuación de Downey fue ampliamente elogiada, lo que significó su exitoso regreso a Hollywood. Hoy en día, Downey es reconocido no solo por sus proezas interpretativas, sino también por su notable recuperación. Su historia sirve como testamento de la resistencia personal y de la posibilidad de segundas oportunidades, demostrando que incluso en los momentos más oscuros puede haber un camino de vuelta al centro de atención. Antes de continuar, pulsa el botón de suscripción para que no te pierdas ningún video nuevo. Número 14. Lindsay Lohan. Lindsay Lohan, nacida el 2 de julio de 1988, se dio a conocer muy joven como actriz y cantante. Se dio a conocer a finales de los 90 cuando protagonizó la película de Disney Parent Trap, que marcó el inicio de una exitosa carrera como actriz. Su gran actuación en Mean Girls, en 2004, la convirtió en un personaje muy conocido. Sin embargo, junto a su creciente fama, aumentó el escrutinio público. Su vida personal se convirtió en objeto constante de atención mediática y en 2007 empezó a tener problemas legales. Su primera detención se produjo en mayo de ese año por conducir bajo los efectos del alcohol y posesión de cocaína. Solo dos meses después, fue detenida de nuevo por cargos similares. Estas detenciones dieron lugar a una serie de breves estancias en la cárcel y programas de rehabilitación obligatorios. En los años siguientes, los problemas legales de Lohan continuaron, en gran parte derivados de violaciones de la libertad condicional y otros incidentes. Estos problemas afectaron seriamente a su carrera, ya que los productores de cine dudaban en contratarla por el riesgo que suponía. La condena de cárcel más larga de Lohan se produjo en 2010, cuando violó los términos de su libertad condicional y fue condenada a 90 días de cárcel. Sin embargo, cumplió menos de dos semanas de esa condena debido al hacinamiento en la cárcel y a su buen comportamiento. Tras su puesta en libertad, siguió luchando contra la adicción y los problemas legales. A pesar de sus luchas personales, Lohan ha intentado volver varias veces a lo largo de los años y sigue estando en el punto de mira de la opinión pública. Su historia es un duro recordatorio de la inmensa presión a la que a menudo se enfrentan los jóvenes actores de Hollywood y de los efectos perjudiciales que puede tener en sus vidas. Número 13. Wesley Snipes. Wesley Snipes, nacido el 30 de julio de 1962, es un conocido actor y artista marcial. Alcanzó la fama en la década de 1990 con una serie de papeles de alto nivel en películas de acción como Demolition Man, Blade y Pasajero 57. En 2006, Snipes se vio inmerso en otro tipo de batalla. Se le acusó de evasión fiscal, de no presentar declaraciones de la renta durante varios años y de intentar defraudar millones de dólares al gobierno. En 2008, Snipes fue absuelto de los cargos de fraude fiscal y conspiración, pero fue declarado culpable de tres delitos menores por no presentar declaraciones de la renta. En 2010, Snipes fue condenado a tres años de prisión, la pena máxima por sus condenas. Sus apelaciones no prosperaron y comenzó a cumplir su condena en diciembre de ese año. Snipes pasó más de dos años en la Institución Correccional Federal McKean de Pensilvania antes de ser puesto en libertad en abril de 2013. Durante su encarcelamiento, Snipes siguió siendo noticia. Se vio envuelto en batallas legales por sus condenas y aprovechó su estancia en prisión para ampliar sus estudios de filosofía y religión. Desde su puesta en libertad, Snipes ha vuelto a la actuación, aunque su carrera no ha recuperado el impulso de antaño. La historia de Snipes es un cuento con moraleja sobre las consecuencias de los errores financieros. Subraya la importancia del cumplimiento de las leyes fiscales, incluso para las personas de alto perfil que pueden creer que operan por encima de estas cuestiones mundanas. Su experiencia también pone de relieve las implicaciones más amplias de estas acciones, que afectan no solo al individuo, sino también a su prestigio profesional y a su reputación pública. Número 12. Charlie Sheen Carlos Erwin Esteves, más conocido por su nombre artístico, Charlie Sheen, nació el 3 de septiembre de 1965. Es hijo del actor Martin Sheen. Estaba destinado al estrellato desde muy joven. Con numerosos papeles en películas aclamadas como Platoon y Wall Street y en series de televisión como Dos hombres y medio, la carrera de Sheen fue realmente notable. Sin embargo, su vida personal estuvo plagada de controversias. A finales de los 90 y principios de los 2000, Sheen fue acusado de violencia doméstica por varias mujeres. Sus turbulentas relaciones llegaron a los titulares, al igual que su lucha contra el abuso de sustancias. En diciembre de 2009, los problemas personales de Sheen se agravaron cuando fue detenido por agredir a su entonces esposa, Brooke Müller. En 2010, se declaró culpable de un delito menor de agresión y fue condenado a 30 días en un centro de rehabilitación, 30 días de libertad condicional y 36 horas de control de la ira. Las travesuras de Sheen fuera de la pantalla y sus problemas legales acabaron provocando su despido de dos hombres y medio en 2011. En los años siguientes, Sheen hizo declaraciones públicas extrañas y reveló que era ser opositivo. A pesar de su tumultuosa vida personal, Sheen sigue siendo una figura de intriga y permanece en el ojo público. Su historia es un duro recordatorio de que la fama y el éxito a veces van de la mano de la lucha personal y la controversia pública. Número 11. Mark Wahlberg Mark Wahlberg, nacido en junio de 1971, es un polifacético talento de Hollywood conocido por su trabajo como actor, productor y ex-rapero. Sin embargo, antes de encontrar la fama en la industria del entretenimiento, Wahlberg tuvo una juventud problemática, marcada por la violencia y los encontronazos con la ley. Wahlberg, que creció en Boston, se enfrentó a varios cargos en su adolescencia, como tráfico de drogas e intento de asesinato. El más importante de estos incidentes ocurrió cuando tenía 16 años. Wahlberg agredió a un vietnamita y le dejó ciego de un ojo. Fue acusado de intento de asesinato, pero se declaró culpable de agresión y fue condenado a dos años de prisión en el correccional de Deer Island, en el condado de Suffolk. Finalmente cumplió 45 días de su condena. A pesar de sus primeros roces con la ley, Wahlberg consiguió dar un giro a su vida. Alcanzó el éxito como músico con Marky Mark and the Funky Bunch y luego pasó a la interpretación. Sus interpretaciones en películas como Boogie Nights, The Departed y The Fighter le valieron el aplauso de la crítica y el éxito comercial. En 2014, Wahlberg solicitó el indulto por su condena por agresión, afirmando que había dado un giro a su vida. Sin embargo, más tarde retiró la petición en medio de las críticas públicas. La historia de Wahlberg es una historia de redención, que ilustra cómo el pasado de una persona no dicta necesariamente su futuro. Es un duro recordatorio de que incluso las personas que han cometido delitos graves tienen potencial para cambiar y pueden contribuir positivamente a la sociedad. Número 10. Winona Ryder. Winona Ryder, nacida Winona Laura Horowitz el 20 de octubre de 1971, es una aclamada actriz conocida por sus papeles en películas como Eduardo Manostijeras, Beetlejuice y Mujercitas. Sin embargo, en 2001, Ryder se vio inmersa en un sonado problema legal que hizo descarrilar temporalmente su carrera. En diciembre de 2001, Ryder fue detenida por robar mercancía por valor de más de 5.500 dólares en Saks Fifth Avenue de Beverly Hills. El incidente fue un gran escándalo, con una amplia cobertura mediática que ensombreció su carrera. El caso llegó a juicio al año siguiente. En noviembre de 2002, Ryder fue declarada culpable de un delito grave de hurto y vandalismo, pero absuelta del delito grave de robo. En diciembre de 2002, Ryder fue condenada a tres años de libertad condicional, 480 horas de servicios comunitarios y al pago de multas e indemnizaciones a la tienda. Ryder no fue condenada a prisión, pero el incidente empañó su reputación y afectó considerablemente a su carrera. Se retiró de los focos durante varios años. Ryder volvió poco a poco a la actuación, asumiendo papeles más pequeños antes de hacer un regreso completo con la exitosa serie de Netflix Stranger Things en 2012. El caso de Ryder es un claro ejemplo de cómo incluso figuras de éxito de Hollywood pueden encontrarse en el lado equivocado de la ley y las consecuencias a las que pueden enfrentarse, tanto legal como profesionalmente. Número 9. Tim Allen. Tim Allen, nacido Timothy Allen, Dick, el 13 de junio de 1953, es un actor y cómico conocido por sus papeles en el programa de televisión Home Improvement y como la voz de Buzz Lightyear en la serie Toy Story. Sin embargo, antes de su éxito en Hollywood, Allen tuvo un importante encuentro con la ley. En octubre de 1978, Allen fue detenido en el Aeropuerto Internacional de Kalamazoo Battle Creek por posesión de más de 650 gramos de cocaína. Posteriormente se declaró culpable de cargos de tráfico de drogas. Enfrentado a una posible cadena perpetua, Allen facilitó los nombres de otros narcotraficantes a cambio de una condena más leve. En 1981, fue condenado a entre 3 y 7 años de prisión federal, de los cuales cumplió 2 años y 4 meses en la Institución Correccional Federal de Sandstone, Minnesota. Sus experiencias en prisión le inspiraron para cambiar el rumbo de su vida. Tras su puesta en libertad, Allen se dedicó a la comedia, lo que le condujo a una exitosa carrera en el mundo del espectáculo. Ha hablado abiertamente de sus errores pasados y ha utilizado sus experiencias para prevenir a los demás. Su historia muestra el potencial de cambio y redención incluso después de una grave transgresión legal. A pesar de sus dificultades iniciales, la trayectoria de Allen es un ejemplo de superación y éxito. Número 8. Christian Slater Christian Slater, nacido el 18 de agosto de 1906, es un notable actor que surgió en el mundo del espectáculo. Durante la década de 1980, obtuvo reconocimiento por sus papeles en Headers, True Romance y Broken Arrow, entre otros. Sin embargo, junto a los éxitos de su carrera, Slater ha tenido una serie de encuentros con la ley que le han reportado una atención no deseada. En 1997, Slater fue detenido tras un violento altercado en una fiesta durante el cual agredió a su novia de entonces y a un agente de policía. El actor, que en ese momento se encontraba bajo los efectos del alcohol y las drogas, fue acusado de agresión con lesiones. Fue condenado a tres meses de cárcel, seguidos de tres meses en un programa residencial de tratamiento contra las drogas. De nuevo en 2005, Slater fue detenido por acosar sexualmente a una mujer en la calle en Nueva York. Fue acusado de abuso sexual en tercer grado y posteriormente quedó en libertad bajo fianza. Estos incidentes, junto con otros encontronazos menores con la ley, dieron lugar a una publicidad negativa y afectaron a la carrera de Slater. No obstante, ha conseguido recuperarse en todas las ocasiones y ha seguido encontrando papeles en películas y series de televisión. La historia de Slater subraya las posibles consecuencias negativas del abuso de sustancias y la mala conducta personal, especialmente para las figuras públicas. También pone de relieve el potencial de resistencia y recuperación, demostrando que las luchas personales no significan necesariamente el fin de una carrera o la incapacidad de cambiar de rumbo. Número 7. Shia LaBeouf Shia LaBeouf, nacido el 11 de junio de 1986, comenzó su carrera como actor infantil en la serie de Disney Even Stevens. Más tarde pasó al cine con papeles en Disturbia, Transformers e Indiana Jones y El Reino de la Calavera de Cristal. Sin embargo, su exitosa carrera se ha visto empañada por una serie de problemas legales y polémicas. En 2008, LaBeouf sufrió un accidente de coche y fue detenido bajo sospecha de conducir ebrio. Aunque más tarde se retiraron los cargos, esto marcó el comienzo de un patrón de comportamiento errático y encuentros con las fuerzas del orden. En 2014, LaBeouf fue detenido por alteración del orden público y allanamiento de morada tras causar disturbios en un teatro de Broadway. En 2017, fue detenido por embriaguez pública, alteración del orden público y obstrucción en Georgia. Además de estos problemas legales, LaBeouf se ha enfrentado a acusaciones de comportamiento abusivo. En 2020, su antigua novia, la cantante FKA Twix, presentó una demanda en la que le acusaba de maltrato físico y emocional durante su relación. La demanda volvió a llamar la atención sobre el anterior comportamiento errático y los problemas legales de LaBeouf. Aunque la carrera de LaBeouf ha conocido numerosos momentos álgidos, sus problemas personales han eclipsado a menudo sus éxitos profesionales. Su historia sirve de recordatorio de los retos personales que pueden acompañar a la fama y el éxito, así como de las posibles consecuencias de tales luchas. Número 6. Mike Tyson, Michael Gerard Tyson, nacido el 30 de junio de 1966, es un exboxeador profesional que ostentó el título de campeón de los pesos pesados más joven de la historia a la edad de 20 años. Sin embargo, la formidable carrera de Tyson en el ring se vio a menudo eclipsada por su vida personal, marcada por problemas legales y polémicas. En 1996, Tyson fue declarado culpable de violación y conducta sexual desviada por un incidente con Desiré Washington, concursante del certamen Miss América Negra. Tyson fue condenado a seis años de prisión, de los cuales cumplió tres en el correccional de Plainfield, Indiana. La condena afectó significativamente a la carrera y la imagen pública de Tyson. Tras salir de prisión, Tyson intentó reconstruir su carrera, pero se enfrentó a numerosos retos tanto dentro como fuera del ring. En 1997, fue descalificado de un combate por arrancar de un mordisco una parte de la oreja de Evander Holyfield, lo que le supuso una suspensión temporal del boxeo. A pesar de su problemático pasado, Tyson ha intentado reinventarse. En los últimos años, ha protagonizado varias películas y programas de televisión, ha puesto en marcha un negocio de cannabis y ha vuelto al ring para realizar combates de exhibición. Su historia es un potente ejemplo de la compleja relación entre fama, éxito y comportamiento personal, así como del potencial de transformación y redención. Número 5. Orenthal James Simpson James Simpson, nacido en julio de 1947, es un exjugador profesional de fútbol americano y actor. Simpson destacó en la Liga Nacional de Fútbol Americano y posteriormente se dedicó a la interpretación y a las retransmisiones deportivas. Sin embargo, a mediados de la década de 1990, su vida dio un giro dramático. En 1994, Simpson fue detenido y acusado de los asesinatos de su ex esposa, Nicole Brown Simpson, y del amigo de ésta, Ronald Goldman. El juicio, retransmitido en directo por televisión, cautivó a la nación. Simpson fue finalmente absuelto de los cargos de asesinato en 1995. Sin embargo, en 2007, Simpson volvió a meterse en problemas legales al verse implicado en un robo en Las Vegas. Fue declarado culpable de varios cargos, entre ellos secuestro y robo a mano armada, y condenado a 33 años de prisión. Cumplió nueve años antes de que se le concediera la libertad condicional en 2017. La historia de Simpson ha dejado una huella indeleble en la cultura estadounidense. Sus juicios penales sacaron a la palestra conversaciones sobre la raza, los famosos y el sistema de justicia penal que siguen resonando. A pesar de la controversia que le ha rodeado, Simpson sigue siendo una figura de interés para el público y los medios de comunicación. Número 4. Phil Spector Harvey Philip Spector, nacido el 26 de diciembre de 1939, Phil Spector fue un influyente productor discográfico, compositor y pionero de la música conocido por su fórmula de producción de muros de sonido. Sin embargo, su brillantez en el estudio de grabación acabó eclipsada por su vida personal. En 2003, Spector fue detenido por el asesinato de la actriz Lana Clarkson en su casa de Alhambra, California. Clarkson fue hallada muerta por una herida de bala, y Spector fue acusado poco después de asesinato en segundo grado. El caso fue a juicio en 2007, pero se anuló por empate del jurado. En 2008 se celebró un segundo juicio, y en 2009 Spector fue declarado culpable de asesinato en segundo grado. Fue condenado de 19 años a cadena perpetua. Este veredicto supuso la caída en desgracia de una de las figuras más innovadoras de la música. A lo largo de sus juicios y posterior encarcelamiento, Spector mantuvo su inocencia. Sin embargo, la condena por asesinato empañó irreversiblemente su legado en la industria musical. Su historia nos recuerda que incluso quienes se encuentran en la cima del éxito pueden sufrir graves consecuencias por sus actos. Número 3. Felicity Huffman Felicity Huffman Nacida en diciembre de 1962, Felicity Huffman es una aclamada actriz conocida por sus papeles en la serie de televisión Mujeres Desesperadas y en la película Transamérica. A pesar de su exitosa carrera como actriz, la reputación de Huffman sufrió un golpe en 2019 debido a su participación en un escándalo de alto perfil sobre admisiones universitarias. Huffman se encontraba entre varios padres adinerados acusados de cometer fraude para garantizar la admisión de sus hijos en prestigiosas universidades. La actriz admitió haber pagado 15.000 dólares para que un supervisor corrigiera las respuestas del examen SAT de su hija. En mayo de 2019, Huffman se declaró culpable de conspiración para cometer fraude postal y fraude postal de servicios honestos. En septiembre del mismo año, fue sentenciada a 14 días en una prisión federal, una multa de 30.000 dólares, 250 horas de servicio comunitario y un año de libertad supervisada. La implicación de Huffman en el escándalo provocó una amplia indignación pública y empañó su reputación. Desde que cumplió su condena, ha mantenido un perfil bajo. Su historia subraya las posibles consecuencias legales de las acciones poco éticas, incluso para quienes pertenecen a las altas esferas de la sociedad. Número 2. Lori Loughlin. Nacida el 28 de julio de 1964, Lori Loughlin es una actriz conocida por su papel de tía Becky en la popular serie de televisión Full House. Su imagen sana en pantalla sufrió un duro golpe en 2019, cuando se vio implicada en un escándalo generalizado de admisiones universitarias que sacudió a Estados Unidos. Loughlin y su marido, el diseñador de moda Massimo Giannulli, fueron acusados de pagar medio millón de dólares a una organización benéfica falsa para facilitar la admisión de sus dos hijas en la Universidad del Sur de California como reclutas del equipo de tripulación, a pesar de que ninguna de las dos participaba en ese deporte. En mayo de 2020, tras más de un año manteniendo su inocencia, Loughlin y Giannulli se declararon culpables de los cargos de conspiración para cometer fraude electrónico y postal. Loughlin fue condenado a dos meses de prisión, una multa de 150.000 dólares y 150 horas de servicios comunitarios, mientras que Giannulli recibió una pena de cinco meses de prisión, una multa de 250.000 dólares y 250 horas de servicios comunitarios. Número 1. Danny Trejo. Danny Trejo, nacido el 16 de mayo de 1944, es una cara conocida en Hollywood por sus papeles de tipo duro en películas como Desperado, Hit y la serie Machete. Sin embargo, antes de alcanzar la fama como actor, Trejo tuvo un pasado problemático que incluyó un tiempo en prisión. Trejo creció en Los Ángeles y se involucró en la delincuencia desde muy joven. Pasó gran parte de la década de 1960 entrando y saliendo de la cárcel, cumpliendo condena en varias prisiones de California, incluida la de San Quintín. Trejo ha hablado abiertamente de su adicción a las drogas y sus actividades delictivas, que incluían el robo a mano armada y el tráfico de drogas. Durante su estancia en prisión, Trejo se aficionó al boxeo y se convirtió en campeón de las divisiones de peso ligero y peso welter en el circuito de boxeo de prisiones. Su vida empezó a cambiar cuando entró en un programa de 12 pasos para tratar su adicción a las drogas. Al salir de la cárcel, Trejo empezó a trabajar como consejero de drogadictos juveniles. Su carrera como actor comenzó casi por accidente, cuando le ofrecieron un papel como extra en la película Runaway Train. A partir de ahí, se labró una exitosa carrera en Hollywood. La historia de Trejo es una historia de transformación y redención. Consiguió dar un giro a su vida tras un comienzo difícil, demostrando la posibilidad del cambio y el crecimiento personal. Independientemente del pasado de cada uno. Nos vemos en el próximo video.